Un comunicado que cambió la vida a más de 3.000 ciudadanos de San Francisco de Macorís que depositaron su confianza en la empresa Mugnet, el impacto social y económico. Es el momento que ellos no vienen a darnos la cara, responder por nuestro dinero. ¿Qué esperan? Que un pueblo se tire, que lo maten. El drama humano que hoy viven los ahorrantes ante la incertidumbre de no saber qué pasará con su dinero. Una me ha quitado hasta el sonreír. Y han dejado a cientos y cientos de familias sumergidas en la desesperación. Acciones judiciales incoadas ante una justicia que aún no ofrece respuesta. Eran cuentas que los ciudadanos tenían el depósito en esa empresa, que ellos han hablado mentiras al tribunal. Marchas, concentraciones, preocupación, depresión entre los ahorrantes. ¿Cuál será la respuesta de Mugnet ante este inhumano fraude? ¿Por qué el silencio de la justicia? Espere este próximo miércoles 23 de octubre la realidad de un fraude que asciende a miles de millones. Por un grado Bao Top 10 de octubre la verdad de un bol El espíritu 46 de octubre la misma Aparece seul a las buenas El espíritu 51 de octubre